¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo que, en este caso, es la inauguración hoy del Hotel de Hielo de este año. Así que, acompañadme si queréis ver cómo es, cómo han construido hoy, o sea, este año, el Hotel de Hielo. ¡Buenos días, chicos! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!